200 privados de libertad que se encuentran en este momento en el Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón, fueron parte de la celebración de la Semana Cívica, realizando trabajos como estos. Se hizo un concurso de faroles hecho con materiales de reciclaje, además de las artesanías. Hola, ¿qué significa para usted este tipo de actividad? Todo esto se hizo respetando las burbujas de ubicación por pabellón dentro de este centro, respetando al 100% los lineamientos de salud. Los privados de libertad en el CAI generaleño también fueron parte de esta Semana de 199 Aniversario de Independencia. Adiós, baby. Adiós. 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 Adiós.